Miguel Arce Posiciones chicos Fuerte, cantente está esto Fuerte Chino, ya le ganaste una vez Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a demostrar que el semidios no es invencible como dicen los leones 3, 2, 1 Vamos Miguel No se caiga hasta que bajes Ya, vamos Miguel Ya estás ahí, ya estás ahí Miguel Recuerda que tiene que salir por el costado Vamos Miguel, Miguel, Miguel No te saques, no te saques, no te saques Cuidado Cuidado la desesperación de Miguel Arce por ganarte Es tremenda Miguel No, 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 no Esta es la segunda vez que por desesperación te resbalas Miguel ¿Qué ha pasado Miguel? No solo necesito un segundo, la rodilla no está muy bien La competencia exige demasiado Todo está bien, sigo, no hay problema Muy difícil Estamos en una etapa en que la competencia se ha puesto muchísimo más exigente Yo le voy a pedir a Miguel que tome las cosas con calma Con calma Con calma El ímpetu por ganar El ímpetu por demostrar Nos juega malas pasadas No te escucho Con todo respeto Yudanita Eso pasa como por ejemplo Comienzas a decir de que por qué la gente está lesionada Por qué pasan esas cosas Por qué la gente no compite Porque efectivamente Miguel Como te darás cuenta tú mismo Esta es una verdadera competencia Eh Gino Efectivamente Yo me acabo de golpear muy fuerte Tengo la muñeca bastante comprometida La rodilla bastante comprometida Pero en ningún momento me he quejado En ningún momento he dicho Que voy a dejar de competir Y si es que estuviera 20 veces peor Aún así competiría Como lo hace cada una de mis cobras papá Muy bien Eh Gino ¿Estás preparado para mañana? ¿El reto mañana? ¿Aceptas el reto mañana? No sé qué es Pero lo que venga yo lo acepto papá Mañana Con las pruebas que nos pongan Nos enfrentamos los dos Cerrado Gracias Señor Club Club El que ríe el último ríe mejor Y el arte Por Dios Mañana se enfrenta Miguel Arce A Gino Pesaresi Y yo estoy segura que las pruebas Que les ponga la producción Van a ser muchísimo más exigentes Que las pruebas que hemos visto el día de hoy Suerte para los dos chicos Prepérense mentalmente el día de hoy